¡Hola YouTube! ¿Qué tal están? Aquí estamos en otra video reacción. Esta vez vamos a estar video reaccionando a uno de los últimos videos de El Capitán Gato, el cual se llama Compré una heladería. Ya saben que estas cosas las solemos hacer en directo, así que si quieres ser parte de esta enémica, estás más que bienvenido a darle clic al botón... al botón, decía... Al link en la descripción, al gobernador de Tecos y todos los días, por si quieres pasarte para que te pisoteemos y te denigremos un poquito. No hay que decir, démosle play. ¡Oy, compre la heladería! Y esta heladería es increíble, porque cuando yo era pequeño siempre me salía este comercial de Kreisel. En Navidad siempre les pedí a mis padres que me regalaran esta heladería, pero pues no la vendían en mi país. Por lo que hoy, 12 años después, finalmente me compré esto y otros juguetes también de Kreisel. Por lo que valdrá la pena. No lo sé, vamos a averiguarlo. Finalmente la heladería. ¿Qué encontramos acá? Ya tengo acá la heladería Kreisel. ¿Qué es esto, loco? Es la heladería. Miren, totalmente honesto, ¿vale? No cap, no shit. Esta heladería se llama Heladuo y tal cual no es la misma que la de Kreisel, pero es de Kreisel y es como que la segunda versión, ¿vale? Es la segunda versión de heladería Kreisel. Ah, igual, igual sirve, ok. Pero es Heladuo 2, Duo 2, ¿vale? Parte 2. Y pues es lo mismo, básicamente. Es Heladuo 2. O sea, de Heladuo 2, porque es el helado, pero el segundo, o sea, el 2. Soy el épice de la comedia. Dije en el video, no solamente voy a abrir esta heladería, sino que también he comprado. He comprado todos estos juguetes que están viendo por acá, ¿vale? Todos estos de acá son de Kreisel. El perro, los pájaros, el bebé, hasta incluso esta ballena de acá. Y de hecho es algo muy gracioso porque cada uno de estos tiene su propio tráiler. Por ejemplo, la ballena. También el perro, amigo, incluso este perro. El bebé Chichobelo, ¿cómo no? Hasta estos dos pájaros que son muy inútiles, pero tipo, hacen sus cositas. Tráiler. Dios mío, pero he visto todos estos comerciales, los he visto en la tele. Como ven, cada uno tiene su propio tráiler, pero vamos a dejar a un costado primero estos juguetes. Y vamos a centrarnos primero en la temática, ¿vale? La heladería Kreisel Supra, amigo, el meme. Ok, vamos a abrirlo entonces. Les acabo por ahora la cinta scotch, que es lo que tenía acá pegado. Se ve que la caja está media vieja. Puede ser porque el juguete es medio antiguo igual. Esto salió en, no sé, editor por la fecha. ¡Mira nomás! ¿Vale? Manual de instrucciones. Muy bien. Ok, pues básicamente esto es lo que hemos encontrado dentro. Vale, vamos a hacer un pequeño review. Y ya lo tenemos acá, ahora sí, todo bien puesto. Vale, la cosa es que no hay helado acá, ¿no? No sé si soy muy inocente o soy el único. Yo esperaba encontrar helado, pero todos son piezas de plástico. Bueno, el manual sería lo único, ¿no? De repente dentro del manual está, a ver qué dice. Manual de usuario de la dúo. Deliciosas recetas. Bueno, el helado. Y bueno, ahí como pueden ver, acá está el manual más o menos de cómo armarlo. Como ven, hay dos versiones. Una amarilla y otra de color morada, ¿vale? Esta de acá creo que es la amarilla con magenta. ¿Crees? Ah, pues yo la veía bien morada, la verdad. Ok, la morada no es. Mira lo que podemos hacer. Banana Split, a ver qué dice. Colócalas dos partes de la banana en un tazón y cúrelas con tres bolas de tu helado preferido. Esto se puede hacer sin la máquina, entonces. No entiendo, pero esta es la gran estafa, amigo. Yo quiero ser como la niña. Yo quiero hacer los helados así, no entiendo. A ver, vale. Vamos a dejar a un costado un rato el manual, ¿vale? Lo voy a dejar a un costado y voy a armar la máquina, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero se supone... Se supone que eso es para hacer helado. Vale, sé que esto es tedioso para ustedes, así que una transición y vamos a tener la máquina armada. 3, 2, 1. Y ya tenemos por acá la heladería, loco. Como digo, esta no es la heladería Craze Supra, esta es la heladería Duo, ¿vale? La Craze Supra realmente es esta de acá, ¿vale? Esta es la que todo el mundo quería. Si se dan cuenta, realmente pues no hay mucha diferencia entre la Supra y esta. Porque la Supra lo que hace es básicamente lo mismo que esta, solamente que tiene un solo sabor, ¿vale? La Duo es de dos sabores. El primer canal del sabor viene por este de acá y el segundo viene por acá, ¿vale? Entonces tú lo que tienes que hacer es agarrar la perquita esta que se mueve y la gira así. Y el mecanismo que está por dentro pues se encarga de que esto de acá triture el helado y se convierta, ¿no? Ahora, como vieron dentro de la caja no había ningún ingrediente. Entonces eso, la verdad, a mí me la bajó bastante porque pues todo lo tienes que comprar. Y de hecho, una cosa buena entre comillas, el manual te dice qué necesitas para poder hacer el helado, ¿no? Eso está tan bueno, pero... Ah, ok, ok, sí puedes hacer helado, ok, chicos. Se, 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 se cancela la cancelación acá dice Supra, sí puedes hacer helado. Es que mira, amigo, es alto testamento. O sea, a ver si le puedo hacer zoom ahí el gamarógrafo. Mira, antes de comenzar, mira, todo lo que necesitas, cantidad de ingredientes y de cosas. Acá, para preparar el helado, acá hay algunas imágenes y tal, pero, o sea, hasta la imagen se ve fatal. O sea, mira la imagen. O sea, yo ya sabía, ¿ya? Yo ya sabía que esta heladería iba a venir sin, sin cosas ya, sin ingredientes y tal. Pero, amigo, mi yo de cinco años, amigo, mi yo de cinco años. Yo quería ser como la niña, yo quería ser como esta niña. Yo quería ser este, amigo, yo quería ser este señor. No sé, amigo. Mi yo de cinco años ahora mismo está muy decepcionado. Y esto no es lo peor, aún falta más. Mira la imagen, amigo, mira lo que es esto. Mira, mira ese helado, amigo. Yo ya sabía que esto era una estafa, pero es que hasta incluso la misma persona, para que no entiendan cómo funcionaba esto, mira. Pones el helado acá, los ingredientes, mezclas agua, leche, lo armas. Y a la hora de la hora, el tipo este del tutorial, del mismo manual, de la misma cosa de Crexel, se le chorrea el helado. Mira, enfoca ahí bien cómo se le chorrea acá. Todo para que salga este pedacito de helado, ¿sabes? O sea, está tan mal hecho este producto. No puede ser. Que ahora vamos a hablar de producto, pero está tan mal hecho que se le chorrea, loco. Se chorrea el helado. Y en un sentido, en un sentido de ya saben, sacamos ahí un poquito y ya puedes ver, no sé si se ve en la parte de acá, cómo está cochino, ¿vale? Esto de acá no es nuevo, un juguete nuevo te llega limpio, ¿no? Pero esto está cochino, amigo. Y bueno, armar esto ha sido un misterio, un misterio ha sido horrible. En fin, resumen de esto, vamos a probarlo a pesar de todo. Estoy muy molesto, estoy muy decepcionado, pero a pesar de eso, lo voy a probar. Siento que se ha sido la estafa del siglo, porque para hacer helados, tres Biblias, vas a hacer un helado y al final te chorrea, el producto está cochino. Y cada que tengas que armar esto, me tardé, como digo, una hora armándolo. Imagínate que terminas de hacer tu helado, tienes que desarmar todo para lavarlo, amigo. No, una paja, yo quiero comer nada más. Vamos a probarlo igual. A pesar de eso, voy a ponerle helado y vamos a probar, a ver, para que luego no digan que no. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, estamos acá ya con los dos, las dos helados de distintos sabores para puertes cerros en la máquina. No me están pagando ni por esto ni por las cosas de Kreisel. Así que bueno, vale, más o menos. No, una paja, no sé cómo hacen esto, la verdad, a los niños. No sé a qué niño le gustaría que le regalen esto. Bueno, yo era uno de esos, pero créeme que ya no, amigo, ya. Lo vamos a colocar así, tal que así. Bueno, igual este video me está ayudando bastante para que ya sepan qué cosas pedir y qué no. Y este es el primer producto, amigo, de Kreisel, no puede ser. Vamos a girar, loco. Estamos girando, buscando el milagro. Lo está procesando. Le cuesta, le cuesta. Y una vez que esté listo, presionamos. Y aquí tenemos nuestro helado. ¡Mira! Y todos los YouTube Kids se emocionan. Y listo, ya lo tenemos ahí. Un super zoom, por favor, a la cantidad de helado que se ha chorreado por un costado. Mira esto, parece que está vomitando ahí la máquina. Bótalo, bótalo, tú tranqui. Y bueno, acá tenemos, mira, la cantidad de helado que salió de todo lo que puse. Por ahí otros se fueron por un costado. Ahí está chorreando, bueno. Y bueno, esto de acá es la máquina de helados, Kreisel Supra, ¿vale? Como digo, la diferencia entre la Hela Duo y la otra, lo único es, son los sabores, ¿vale? El procedimiento es el mismo. Entonces, si hablamos en lo que es rendimiento, esta máquina realmente es para hacer helados, ¿ok? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita es un delito, porque el helado ya está hecho, ¿vale? Aunque la máquina igual, y por las instrucciones te recomiendan que igual puedes hacer lo que yo estoy haciendo. O sea, esto es válido. He comprado una máquina de helados para mezclar helados. ¿Sabes qué otra cosa más puede servir? Una cuchara. Con una cuchara puedo mezclar los helados. Entonces, no tiene sentido esta máquina. Esto no lo recomendaría, ¿vale? Le voy a poner un cero, amigos. Cero de diez. Pero no todos los productos son así, ¿vale? Hay otros productos de Kreisel que pueden que sean mejores y de hecho los tengo acá. Por lo que, transición. Y vamos a ver si los otros también son una estafa. Y el siguiente producto que tenemos acá es Chasey, ¿vale? Este que es el perrito. Es curioso este juguete. Le veo bastante utilidad. No, qué mal. Sale más barato montar una propia heladería que comprar esa estafa. Caca, caca, caca. Mi infancia. Ya no podremos tener la heladería, Chris. El superaduro. Ya que es un perrito que lo pones en el piso y de alguna forma, no sé cómo, detecta una luz, ¿vale? Es tu amigo fiel dirigido por la luz. Entonces, tú pones una luz que es junto con su correa, una luz roja y el perrito la va a seguir. Entonces, bueno, esa es la premisa del juguete prácticamente. Vamos a abrirlo y vamos a ver si realmente funciona, ¿eh? Me da intriga. No voy a hacer que esto de acá de repente tampoco funciona. Y bueno, la estafa al silo con dos productos de Kreisel. Así que, a que vean. Kreisel, ¿vale? Es de Kreisel. Ni se ronca cuando duerme, como un perro real. Despertará cuando le acarices el lomo, como un perro real. No necesita correa, como un perro real. Te acompaña a donde quiera que vaya, como un perro real. Bueno, en fin, vamos a abrirlo. A ver qué hay. Bueno, este es el perrito que supuestamente te sigue. Ya le puse las baterías, ¿vale? Requería dos pilas acá y dos pilas en el horno. Dos pilas acá. Mira, ese jugaste se parece a nosotros. Que armado una horno de den y ahí vamos todos. Claro. Del pecho, no sé. Miren cómo es más o menos la estructura de la parte de abajo. Hago un poquito de miedo a lo que es Chase acá. Por favor, dinos, Chase, ¿qué opinas? Bueno, ya lo escucharon. Y bueno, viene con esto que supuestamente la correa. Vale, es una correa láser que tú presionas y... No, no, Chase, no. Ok, pequeño feño técnico. Perdón, Chase, perdón, perdón, hijo, perdón. Antes presiono y... Ahí está. Míralo. Eso. Bueno, no va directamente hacia lo que estoy apuntando, pero a ver si vuelve hacia atrás. Ah, bueno. Pero el puto también tiene un sensor, al parecer. Bastante bien, ¿eh? Yo creo que funciona... Mira cómo ladra, ladra y todo. Yo creo que funciona bastante bien. Eso, Chase, ahí está. Míralo, míralo, Chase. ¡Qué lindo! Mira cómo sigue el puntito, Chase. Oye, bastante bien, ¿no? Vamos a ver qué tan lejos puede llegar, ¿vale? Lo voy a mandar hasta por estar las máquinas de mis editores, aquí en la oficina, así que... Vamos a mandarlo allá. Vamos, Chase, vamos, vamos. ¡Avanza, Chase! Ya no detecta más. Vale, más o menos unos 5 metros, calculo yo. Y bueno, básicamente, esto de acá sería Chase, ¿vale? Mis críticas ante el producto, una vez más, igual que el otro, parece usado, ¿vale? O sea, no lo mostré antes, era para que lo muestre antes, pero las llantas y toda esta parte de acá abajo estaba sucia. Entonces, esto igual parecía usado. Miren, miren esto. No sé si ven la suciedad marrón que hay en esta parte de acá. Eso no es de ahora. O sea, literalmente lo acabo de poner en el piso y mira, que tenga esa cosa marrón, no es normal. O sea, eso es que ya o lo han usado, no sé. Las llantas igual las vimos así, medias, medias. Creo que este de acá, yo le pondría un 7, ¿vale? Por la funcionalidad, acá el cosito. Porque no, como que el cosito sí lo sigue y lo detecta más o menos. Entonces, no está mal. Pero lo que costó, amigo, por 80 dólares, un Chasey, mejor adopte un perro, amigo, de verdad. Porque igual, no lo sé, a su criterio, yo le voy a poner un 7, pero no sé, un carrito juguete creo que se maneja mejor. Vamos con el siguiente juguete. Con el siguiente juguete, tenemos de Krayzelt igual la ballena Splash, ¿vale? Este comercial, igual, por la pantalla. Splash, ballena Splash. Aparecía cada rato el comercial este. Sí, la verdad que sí. Y bueno, básicamente, pues como ven acá, la cara del niño, Splash, ¿vale? Es Splash, tienes que pescar. Si tocas la lengua, te cae agua. No sé, vamos a abrirlo y vamos a armarlo igual. Y tenemos por acá la ballena Splash, ¿vale? Así es como se ve al final. Oye, se ve bastante bien. Está bien hecho. Y a mi parecer, creo que este es de mis favoritos, de los que hemos abierto hasta ahora. Con esta caña, lo que tenemos que hacer es pescar estas cosas que tenemos por acá, ¿vale? Que estos son como que, mira, hay pescaditos ahí. Tenemos estos de acá, que son cositos. Acá salvavías, anclas y este buque. Y estas cositas las vamos a poner aquí, ¿vale? Dentro de la ballena. Esto se pone acá, en la parte de abajo. Entonces, lo que hay que hacer es, con esta caña de pescar, vale, entonces, entro en mi turno, yo intento sacar algunas cosas. Vento acá. Y listo, saqué esto. Entonces, tengo cuatro puntos, ¿vale? Entonces, me toca a mí de vuelta hasta tratar de seguir sacar otra cosa. Y si yo por ahora hago esto, ¿ven? Como que levanto la lengüita del esto. Al instante, se acaba mi turno y, supuestamente, me debería de botar agua, ¿vale? Un chorro de agua acá, directo a la cara. Entonces, con esta parte que está acá. Vamos a ver, entonces. He leído acá el manual de instrucciones que venía y decía de que, pues, así se juega, así como lo voy a explicar ahorita, por lo que vamos a ver qué tal. Dice que ni bien lo prendo, cuando la ballena se despierta, boto un chorro de agua, por lo que voy a apuntar a la cámara y vamos a ver si, en efecto, bota el chorro. Así que, a ver si se despierta, ¿vale? Lo prendemos. ¡Ah, la madre! Se mojó todo. El efecto, sí, bota el chorro de agua para empezar. Vale, entonces es momento de empezar con el juego, ¿vale? Ya vemos de que el chorro sí funciona, así que ahí sacamos el primero. Vale, nice. Nice, ahí estamos, somos God. A ver, ¿qué más? ¡No, no! Vale, para que vean más o menos cómo moja, entonces yo estoy con la caña así, supuestamente, meto mi dedo acá y ahí se ve, ¿no? Más o menos. Sí, yo creo que ahí ya. ¡Se está manchando todo! Ok, oye, es un buen juego, ¿eh? Así que, a este de acá le voy a poner un 10 de 10, muy bueno. Se ve, se ve re divertido. Muy bueno, la verdad, no jugaría borracha. Muy buen juego, listo, ya está. Ahí lo tienen, damas y caballeros. ¡Vamos con el último juego! Y tenemos por acá el último juguete, este es el Big Beard, ¿vale? He comprado dos, esta versión que tiene, pues, su jaulita, versión diamante, y este de acá, que es el normal. Entonces, los voy a sacar de su caja. Algo bueno de este producto es que ya viene con baterías, a diferencia de los demás, tuve que pedir un chingo de pilas para poder hacerlos iniciar, pero este de acá sí tiene baterías, este de acá también, por lo que vamos a ver qué es lo que hacen, ya que hacen algunas cositas, pero, oye, se los muestro mejor. Y ya los tenemos por acá. Estos son los Big Beards. El material del pájaro este de acá será, ¿qué? Plástico, ¿no? Mira, está medio salidito ahí. Y es justamente porque esto de acá se mueve, ¿vale? Déjenme, les presento al DigiBeard. Ya viene con la pila metida, entonces está bueno. Viene con la pila ya incluida, o sea, tipo, ya adentro. Entonces, solamente tienes que abrirlo y ya está. Buenos días, buenos días, dice. Buenos días, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amiguito? Bueno, también te incluye esto de acá por si te lo quieres poner al dedo. Tipo, esto lo pones así. Ahí está, ¿ves? Te encajas esto y de ahí te pones el pájaro en el dedo. Entonces, vamos a despertar al amigo a ver si lo detecta porque justamente el atractivo que tienen estos pajaritos es que pueden interactuar entre ellos. Entonces, por eso... ¡Ya, dale, un toque! Ok, vamos a activar al otro. Entonces, doble estrés y mirenlos cómo interactúan. Interactúen. Hola. ¡Ojo! ¡Uh! ¡Ah, bueno! Es al mismo tiempo, amigo. Bueno, para eso pague 30 dólares por estos dos pájaros. Bueno, si pudieran ver mi cara de excepción ahora mismo sería increíble, pero no la pueden ver. ¡Qué lástima! ¿Este qué es el pájaro? Despídete. Y bueno, estos han sido los Digi Beel. Vale, este que es lo último que voy a mostrar. Quería... Bueno, me falta, de hecho, mostrarles el último bebé que es este. Este de acá. Ah, por si me preguntan mi puntaje sobre esto de acá es nulo, ¿vale? Esto es cero. No compran esto. Es una porquería. Este bebé de acá es un bebé que se broncea con el sol, pero ahora mismo es de noche, entonces no puedo sacarlo. Y lo voy a guardar para un video que voy a sacar a mi canal principal que es compré todo lo que me retaron. Me retaron a comprar este bebé. Lo voy a estar abriendo después. Le tengo mucha ilusión. Se ve muy bonito. Así que nada, este sí lo voy a dejar para otro video en mi canal principal. ¡Párlame! Ahora sí, espero que les haya gustado este video abriendo productos de Kreisel viendo qué tales son, qué tal están. Si es que les gustaría otra parte o hacer capaz una serie abriendo productos de comerciales, cosas que parecían cuando éramos pequeños para testearlos y ver qué tal están, pues déjenle un like, déjenlo en los comentarios y yo lo voy a ver para ver si es que hacemos una parte 2 o pues una nueva serie de esto. ¡Nada más! ¡Nos quiero mucho! ¡Nos vemos un poco! De los Kreisel... Un nuevo capítulo de los Kreisel. Se vuelve Netflix. ¡¿Cómo?!